Hola como están, los saluda el Doctor X de nuevo, vamos a seguir con el tema de vigas, el día de hoy hablaremos de esfuerzos en vigas y hemos hablado ya de diagramas de las fuerzas internas en las vigas, diagramas de fuerza cortante y momento flexionante, luego tenemos otro video por ahí de la ecuación de teoría de vigas de Euler-Bernoulli, con esta encontrábamos una curva elástica, pero todavía no hemos hablado de que tanto se estresa la viga, que tanto esfuerzo hay en una viga debido a esas fuerzas internas, el día de hoy hablaremos del primer gran esfuerzo con el que podríamos decir se diseñan las vigas, que es el esfuerzo por flexión debido al momento flexionante y vamos a ver como aplicar los valores que obtuvimos en nuestra análisis estructural de vigas del diagrama para encontrar los esfuerzos o el nivel de estrés que tienen las vigas, esta es una foto de un puente que se estaba construyendo en el estado de Nueva York y vean, aquí hay una persona, esta es la altura de una persona, vean el tamaño de estas vigas, son varios metros de peralte y pues las vigas siguen siendo nuestros mejores amigos en la construcción, en la de estructuras civiles, de edificios, de puentes, en fin, entonces vamos a hablar de vigas, del nivel de estrés y el primer esfuerzo que vamos a hablar es el esfuerzo por flexión, ok. Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, pues vamos a hablar de esos esfuerzos que producen los momentos flexionantes. Entonces, sin más preámbulo, vimos en la clase esta fórmula que llamamos la fórmula de la flexión, la derivamos usando la geometría de la deformación, usando ley de Hooke, de deformaciones unitarias y luego pasamos a introducir la curvatura y al final llegamos a esta fórmula en donde ustedes ya saben que m es un valor del momento flexionante que viene desde el diagrama de la viga, la Y o Y, que está ahí, es la distancia que hay del eje neutro a la fibra en donde queremos encontrar el nivel de esfuerzo y la Y es la inercia de la sección, la inercia que está resistiendo esa flexión, ok. Bien, esta es la fórmula de la flexión, pueden encontrar su derivación en cualquier libro de mecánica de materiales, ahorita no es el fin, vamos a aplicarla. ¿Qué tenemos en una viga cuando le aplicamos cargas? Tenemos deformaciones. Yo estoy indicando aquí con colores, en rojo, las fibras que se están comprimiendo, están cambiando su longitud, se están acortando debido a esa deformación. Estas cargas obviamente están produciendo ahí un momento positivo, por eso la curvatura de la viga o de la deformada de la viga es como se indica. Las fibras que están abajo, ustedes pueden ver en esta parte, están estirándose, ustedes lo pueden ver claramente, se están haciendo unas largas y por lo tanto están en tensión, llamamos que están en tensión, ok. Estas fibras por el contrario se comprimen, están en compresión. El eje neutro es esta línea gris en donde ni se están estirando ni se están comprimiendo las fibras, es decir, permanecen de la misma longitud, por eso se llama eje neutro. Y ya vimos en Clasio, lo pueden ver en sus libros de texto que ese eje neutro coincide con la posición centroidal de la sección transversal usada para la viga, ok. Repito, el eje neutro coincide con la posición del centroide, eso es lo padre de esto de la mecánica de materiales, vamos aplicando todos los temas que hemos venido viendo desde estática. Y el centroide, pues aquí aparece de nuevo, es el eje neutro de esas vigas, sobre todo para vigas de un solo material, acero, puede ser madera y secciones prismáticas. Si se deforman estas fibras de abajo que se estiran, por lo tanto va a haber esfuerzos, ya lo vimos desde mecánica de materiales 1, mecánica de estructuras 1 y las de arriba que se están comprimiendo también están cambiando de longitud, por lo tanto va a haber una deformación unitaria y por lo tanto debe haber un esfuerzo. Aquí una cápsula hacia el futuro, cuando ustedes estudien estructuras de concreto reforzado o como le llaman otros países de hormigón armado, van a ver que esas zonas de compresión las toma perfectamente el concreto, el material, el oro, lo que es el cemento con la grava, la arena que forma el concreto, eso lo toma muy bien, resiste a compresión mucho, pero la tensión ahí es donde necesita ayuda, ahí es donde metemos las varillas de refuerzo. Entonces en esta viga ustedes claramente me pueden decir que aunque la distribución de esfuerzos no sea igual a una viga de un solo material, ustedes van a ver que por sentido común, donde se esté deformando a tensión, ahí vamos a poner a hacer. Pero eso lo van a ver en un curso posterior de estructuras de concreto. Esto porque luego no falta la pregunta clásica en el salón de clase, esto en la vida real ¿en qué se aplica? Pues se aplica en diseño de estructuras de concreto, diseño de estructuras de acero, etc. Ahí está su respuesta. Bien, ¿qué pasa en momentos negativos como en este cantilíber? Pues cambia la curvatura de la deformación, ahora la zona de tensión está arriba y la zona de compresión, las fibras que se comprimen están abajo. Por eso que siempre cuando llevan cursos de diseño les dicen no confíen a sus maestros albañiles o aquellas personas que mandan a hacer su casa y tienen un balcón y el albañil no sabe de qué lado va la varilla y las puede poner abajo y vean ustedes que la zona de tensión está arriba. Pero bueno, ahí aparece otra vez el eje neutro que no cambia de longitud, no tiene deformación, por lo tanto no hay esfuerzos. Regresemos a nuestra fórmula de la flexión. Hablemos de momento positivo y este es un pedazo de viga, este es el eje longitudinal de la viga aquí. Estamos tomando una fracción de viga infinitesimal, medimos Y hacia abajo, esta es la distancia a la fibra, si yo quisiera calcular el esfuerzo de una fibra que está aquí pues ese sería el valor de Y. Si yo quisiera calcular el esfuerzo hasta el extremo pues obtendría obviamente el valor más alto en tensión para momento positivo, la Y es positiva y la inercia pues es la misma de la sección transversal. Vean que si me voy hacia arriba pues los valores son negativos para Y, por lo tanto me da esfuerzos negativos que llamamos de compresión. Estas fibras se están comprimiendo y estas se están estirando y esta es la distribución de esfuerzos que me da esa fórmula que llamamos sigma, que está aquí, fórmula de la flexión. Estos son la distribución de esfuerzos en momento positivo, pero puede ser que yo en una parte de la viga tenga momento negativo, como esto. Entonces la curvatura, la deformación de esta sección va a ser así, se va a deformar la viga así, abriendo la curvatura hacia abajo, por lo tanto la compresión va a estar en la parte de abajo y las fibras en tensión en la parte de arriba, porque las distancias el momento ya trae aquí, traería su signo negativo y con una distancia positiva me está dando un valor negativo de esfuerzos. Si me voy hacia arriba con valores negativos de Y, menos por menos me da más y me da valores de esfuerzo sigma positivos. Las tensiones están arriba. Ok. Sigamos. ¿Qué pasa para una sección en la que el eje neutro no está exactamente a la mitad? Aquí marco una distancia del eje neutro hasta la fibra extrema hacia arriba como C1 y a la fibra extrema de abajo como C2. Pues voy a tener para momento positivo valor del momento por C1, esto me está dando este valor máximo acá arriba. En compresión dividido entre la inercia, la inercia no cambia en ninguna de las fórmulas. Si me voy a la fibra extrema de abajo voy a tener que usar el valor de C2, que es la distancia del eje neutro, repito, a la fibra extrema en tensión y este me da el valor del esfuerzo máximo en tensión indicado aquí, con esta flecha más grande. Este es el valor máximo del esfuerzo en tensión. Esto cuando C1 y C2 no son iguales. Obviamente si la sección es rectangular C1 y C2 son iguales y estos dos serían iguales pero de signo contrario, en compresión y en tensión, en dos esfuerzos. Recuerden que esta es la distribución del esfuerzo normal en vigas, signo. Ok. Este es un pedazo de viga, aquí va la longitud, de cuenta que cortamos, por eso aquí indico corte, me acordé cuando yo dibujo si indicábamos un corte y estamos en un momento positivo. Para momento negativo pues cambia, recuerden que se deforma distinto la viga y entonces las tensiones están arriba y para encontrar el máximo en tensión, que es esta flecha verde de aquí arriba, tendría yo que usar C1, la misma inercia y si quisiera encontrar el esfuerzo máximo en compresión tendría que usar la distancia del eje neutro a la fibra extrema en compresión que es C2. Obviamente C1 lo encuentran encontrando la posición del centroide de la sección transversal. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces esta es la distribución de sigma para esfuerzos normales en vigas con aumento negativo. Tenemos este ejemplo y tenemos una viga T a propósito, ¿por qué digo a propósito? Porque pues ustedes ya vieron temas de propiedades de la sección transversal. Entonces habría que encontrar primero el centroide de esta sección y también su inercia respecto a ese eje centroidal. Eso ya lo saben hacer ustedes. Estas son las dimensiones, imaginen que estamos pegando dos piezas de un mismo material y forman una sección transversal. Aquí está la sección, coincide con estas líneas y es una viga T apoyada así, tiene un pequeño volado, dos metros y cuatro metros. Tenemos una carga uniformemente distribuida de treinta kilonewtons por metro. ¿Ok? Queremos encontrar cuáles son los esfuerzos máximos en tensión y en compresión. Bueno, pues estamos listos. Hay pasos previos que ustedes ya saben hacer y no es el motivo de este video. Pero primero imaginemos la deformada de esta viga. Al aplicarle carga se empieza a deformar así con una curvatura de momento positivo y luego obviamente este volado va a hacer que se vaya hacia abajo. Entonces vean que por aquí hay un punto de inflexión, que es donde el momento va a estar cambiando de signo y aquí tenemos doble curvatura, una que abre hacia arriba y una que abre hacia abajo. Este es momento negativo, lo vamos a ver ahorita en el análisis. Aquí vamos a tener momento positivo y en esta parte que abre hacia abajo es momento negativo. Ustedes saben que siempre que hay un volado y hay un apoyo, ahí hay siempre momento negativo si las cargas son hacia abajo. Entonces veamos el análisis estructural. Pero primero el paso previo. Propiedades de la sección, ustedes ya lo saben hacer. Yo ya lo calcule aquí. Medido desde este punto hay 15 centímetros al eje central. El área de toda la sección son 10 por 30 por 2 veces y el momento de inercia respecto a este eje de estas dos piezas son 85.000 centímetros cuartos. Por favor revisen las operaciones. Esto ahorita hay que pasarlo a metros después, pero de momento aquí podemos ver que esto vale C1. Ok. Y la distancia que hay de aquí hasta abajo, si de esto viene 40 en total, aquí tenemos 15, aquí C2 va a ser igual a 25 centímetros. Ok. Muy bien. Análisis estructural también ya lo saben hacer. Vean mi video del método gráfico para hacer esto. Aquí encontramos donde se hace cero el cortante a 1.5 metros. Y estas son las reacciones 45 kilonewtons y 135 kilonewtons. Nos da este diagrama de cortante. Ahorita este no nos interesa más que para encontrar el valor del momento máximo que está por acá. 33.75, momento máximo positivo. Pero vean que también tenemos un momento negativo. Y aquí se usan los dos. Momento máximo negativo de 60 kilonewtons que en magnitud es mayor que el momento máximo positivo. Entonces estos dos son datos. Recuerden estos dos puntos. Hay que encontrar si tenemos tanto valores negativos como positivos del momento. Tomamos los dos. El momento máximo positivo y el momento máximo negativo como datos para los siguientes pasos que son encontrar los esfuerzos. Ok. Hasta aquí pues son pasos previos que ustedes ya saben hacer. Análisis de esfuerzo. Pues identificamos C1 y C2 que ya lo hicimos en una diapositiva anterior. Este es el eje centroidal de esta sección transversal en forma de T. Son distintos, no son simétricos. Entonces apliquemos las ecuaciones que vimos inicialmente. Ok. Aquí para momento positivo primero. ¿Qué ocurre aquí? Ahí la sección. Estamos viendo que en su parte superior aquí está la compresión marcada como rojo. Y en la parte inferior va a estar en tensión por la forma en que se está deformando esto. Podríamos regresar a la diapositiva de la deformada pero voy a tratar de dibujarla aquí así. Lo cambio de signo y hacia abajo. Ok. Entonces la deformada. Entonces vean que aquí tiene una curvatura que abre hacia arriba. La zona de compresión está aquí arriba de la viga. Marcada aquí en rojo. Y en la tensión está en las fibras de abajo. Ok. Usamos estas fórmulas que ya desarrollamos ahí. Momento máximo positivo por C1 que es la distancia del eje centroidal a la fibra extrema. Y encontramos este valor para el esfuerzo de compresión máximo en la fibra extrema. Usando el momento máximo positivo. Esto ocurre en esta parte de la viga. De aquí. Entonces esta fibra de acá arriba. Más o menos ahí. Tiene este valor de esfuerzo. ¿Qué le pasa a la fibra de abajo? Esta de acá. Eso tiene un valor de esfuerzo máximo en tensión. Usamos el mismo valor del momento que es este de 33.75 kilonewtons. Vean que los pasé a newtons por metro. Tenemos que tener en newtons y en metros. Y ahora usamos la distancia que hay a la fibra extrema en tensión que es C2. Está aquí. La inercia es la misma. Ya ahora en metros cuartos. Y obtenemos este valor de esfuerzo normal en la viga. 9.926 megapascales. Vean que como la distancia es más grande del eje neutro a la fibra extrema, el esfuerzo es más grande. Y estos son los valores del estrés o del esfuerzo para la viga en este punto donde ocurre el momento máximo positivo. Ahora vamos a ver qué pasa en esta parte donde hay momento negativo. Pueden pasar el video si desean. Para momento negativo la sección, pues ya vimos, lo vuelvo a dibujar aquí. Ya vimos cómo está la deformada. Aquí se deforma así. Luego hay un punto de inflexión y luego baja. Aquí ya la curvatura cambió. Se está abriendo hacia abajo la curvatura. Entonces las fibras de arriba están en tensión. Marcado aquí como verde. La sección transversal. Y las fibras de abajo están en compresión. Entonces para el esfuerzo máximo en tensión usando el momento negativo máximo es, tenemos que usar C1 para llegar a esa fibra. Pero sé que aquí viene el eje centroidal. Y aquí es C1. Y para la fibra extrema en compresión usaremos C2. Aquí es momento negativo, perdón. Sí. Momento negativo máximo es por C1. 60.000 newtons por metro, que es lo que está aquí en el diagrama. Este valor es crítico. 60.000 newtons por metro por C1. Me da este valor para la fibra en tensión ahí arriba. Y la fibra en compresión tenemos el momento de esfuerzo, perdón, el momento máximo de 60.000 por la distancia C2 que vale .25 metros. Es la inercia que no cambia. Y me da este valor. Vean que entonces el esfuerzo máximo en la viga ocurre ahí en el apoyo para las fibras que están en compresión en la parte de abajo de esta viga T. Ok. Entonces, si la pregunta fue inicial, ¿cuáles son los valores de esfuerzo máximo en tensión y en compresión? Yo, para el momento negativo, tengo un valor máximo de tensión de 10.58 megapascales. Mientras que para el momento positivo el de tensión es de 9.926. Entonces, pues este es el mayor en tensión. Para compresión, este también es más grande que el que ocurre para momento positivo. Este es 5.925 comparado contra 17. Entonces, es la sección, si la estuviéramos diseñando, como conociéramos la sección transversal, obvio que con este momento del apoyo, donde está el momento negativo máximo, es el que rige. Pero no siempre, o sea, si aquí salió casualmente que ambos ocurren ahí. Puede ser que por la geometría de la sección transversal o los valores de momento máximo, negativo y positivo, tendríamos siempre que calcular estos cuatro valores, o sea, dos valores de esfuerzo para momento negativo y los dos previos para momento positivo para conocer en dónde están los esfuerzos máximos, ya sea de tensión o de compresión. Ok. Vean que he colocado la sección transversal y le marco aquí verde para indicar que ahí está la zona de tensión. Y es claro, viendo la deformada de la viga, que ahí se está estirando las fibras de arriba, mientras que las de abajo se están comprimiendo. Muy bien. Aquí tengo un diagrama. Esta es la deformada, más o menos. En esta parte ocurre el momento máximo positivo, y es donde tenemos la zona de compresión arriba y la zona de tensión abajo. Mientras que en el apoyo se da el momento máximo negativo que valía 60, bueno, saben que es 60, y ahí la zona de tensión está arriba, vean la misma curva nos lo indica, y la de compresión abajo. Ok. Entonces, pues estos son esfuerzos normales en vigas debido a la flexión. Ya tienen ahí un ejemplo, cuando hay momento positivo y momento negativo, y sobre todo cuando la sección no es simétrica en la vertical, tenemos dos valores de distancias máximas desde el eje neutro a las fibras extremas. Entonces, esta es la manera de calcular esfuerzos en vigas, en vigas armadas, pues una viga armada por dos secciones, y ustedes ven que puede haber esfuerzos de compresión y de tensión. Puntos a recordar, pues lo que les acabo de decir, si la sección no es simétrica, C1 y C2 son distintos, por lo tanto hay que usarlos dependiendo de qué esfuerzo queremos calcular. En vigas con momento positivo y negativo, hay que calcular el par de esfuerzos para cada valor, de momento positivo y de negativo. No hemos hablado todavía de esfuerzos permisibles, lo haremos en un video posterior, tendríamos que comparar estos valores que encontramos contra lo que permite el reglamento, ya sea en tensión o en compresión. Hay que ser consistente en las unidades, yo costumbro meter newtons por metro como momento, la distancia C o Y en metros y el momento de inercia en metros cuartos. Para que nos salga el resultado en pascales, y ya luego lo podamos expresar en megapascales o la unidad que sea conveniente. Hay que ser consistente. Muy bien, pues este ha sido un video de esfuerzos normales en vigas, muy rápido, pero espero que sea de provecho para ustedes. Nos vemos en la siguiente ocasión. Los saluda el Dr. X en septiembre de 2016. Es de Puebla, México. Bye.